Estos huecos tienen vestidos ¡Vamos, huevos! ¡Eh, huevos! ¡Una cosa! ¿De qué cara? ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eso! ¡No! ¡Otra cosa! ¡Ah! ¡Ese mango! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Ya! ¡Yo sepe! ¡Aquella turita la mata! ¡Aquí está en la boca! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues, Marisa, entonces! ¡Marisa! ¡Dino, entonces! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Ese pedacito de hoja! ¡Aca tenerme aquí en la boca! ¡Ya! ¡Esto era tramposo! ¡Yo no lo estaba! ¡Ya! 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 ¡Aaah! ¿Y por qué te hace tan tan serio? ¡No sabes tú tramposo! ¡Hey! ¿Y esos niños que están allá? Que a ver si quiere jugar conmigo Y unir el payaso a jugar con ella Hola amiguito, yo me llamo Tingola Yale manchile, ¿quién es el niño? ¿Cuál es el niño amiguito? Yale, yo nunca lo había visto, ¿no? Yo tampoco, usted aquí era bien, como yo que he roto Yale, pues tiene velocidad, sí Amiguito, ¿entiendes tu libro? Ay, mi mi tuentosa rosa Yale amiguito, pues a que era más para allá, era más para acá Espera, usted no me dijo su nombre Ay, yo me llamo Channing Ay, yo me llamo Sutanero Y yo me llamo Marquilio, apetito y cacoloco Ey, ese es el nombre de bacano Para, vamos a jugar Amiguito ¿Qué fue Marquilio? Ustedes te cuentan que su bicicleta es rosa De verdad, sí Y que ustedes están hablando, yo quiero hablar y también Amiguito, yo te puedo preguntar una respuesta a ti Claro amiguito ¿Por qué tu bicicleta es rosa? Esa bicicleta era de mi hermanita y ahora mía Pero amiguito, esa bicicleta era de hembra De hembra, mujer Una bicicleta de hembra Ay, yo te lo estoy volando de mí Ay, qué miedo te tengo Cállate que eres muy durado Si ustedes no siguen volando de mí Les voy, les voy a lo suyo ¿Qué va a hacer esto si tú eres chiquitito? Amiguito Cállate por favor Esto va a estar bueno Sin hora, cuyo se acelera ¡Yo me seguí volando! Ay, la madre me vuelve a pensar ¿Qué va a grabar aquí, condido? Ay, no volaron solo Tú te la vas a ver conmigo ahora Ay, ya se me jodí Escuchamos este Netflix Un día yo te voy a dejarlo Y te voy a morir rozado con la bicicleta ¡Esto ya está grabando! ¡Yo no estoy grabando, no! ¡Esto ya está grabando! 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 ¡Esto ya está grabando!